Soy María Isabel Mejía, Ejecutiva Senior de la Dirección de Innovación Digital del Estado y hoy vamos a hablar de gobierno digital. Así ustedes no lo crean, los gobiernos de la región llevan trabajando en sus iniciativas de gobierno digital hace 20 años. Pero ¿qué entendemos por gobierno digital? Gobierno digital es la posibilidad de que el gobierno aproveche las tecnologías de la información y las comunicaciones para interactuar con los ciudadanos y con los empresarios. Entonces estas estrategias se enfocaron inicialmente en construir los sitios web de las entidades estatales, unos sitios web más que todo informativos, después en la construcción ya de mecanismos más interactivos como sistemas, por ejemplo, de peticiones, quejas y reclamos para que los ciudadanos pudieran empezar a interactuar con el Estado a través de estos canales digitales y finalmente se enfocaron en ya digitalizar los trámites y servicios que tienen que hacer los ciudadanos a lo largo de su vida. Por ejemplo, renovar una licencia de conducción, solicitar un certificado, una licencia, pagar impuestos, crear una empresa, o sea, todos esos trámites y servicios digitales, todos esos trámites y servicios, entonces la idea es que a través del gobierno digital se puedan hacer por medios digitales. Y en eso se han enfocado más que todo las estrategias del gobierno digital durante todos estos 20 años. El gran reto en este momento es acabar de digitalizar esos trámites y servicios que ofrecen los gobiernos de la región a sus ciudadanos. Hay países, digamos, el país más avanzado en gobierno digital en la región es Uruguay. Ellos ya lograron digitalizar el 98, 96% de sus trámites. ¿Por qué no el 100? Porque a veces aparecen trámites nuevos. Pero otros países, pues, están mucho más atrasados en esa labor, o sea, que el principal reto es acabar de digitalizar los trámites. Pero, por otro lado, mejorar la calidad de los que ya existen y la integración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces esos trámites se diseñaron, o esos trámites digitales se diseñaron, como al interior de las entidades sin tener en cuenta lo que realmente quería el ciudadano. Entonces, cuando el ciudadano los va a usar, son difíciles de usar, la plataforma no funciona, la gente no entiende bien cómo usar eso. Entonces, hay que hacer ese primer trabajo de mejorar esa interacción del ciudadano a través de los trámites y que de verdad sea una experiencia satisfactoria para los ciudadanos. Por otro lado, mejorar la integración porque cada entidad sistematizó o automatizó sus trámites en su sitio web, pero entonces son miles de sitios web. Entonces, ese es orden que había en la realidad donde un ciudadano no sabe a qué entidad tiene que ir, pues ahora el ciudadano no sabe a qué sitio web tiene que entrar. Entonces, en lo que están trabajando los gobiernos en este momento es como en tener portales únicos, que sea como una sola puerta de entrada para toda la interacción del ciudadano, de las empresas con el Estado a través de medios digitales. Y en lo otro que hay que trabajar es precisamente en promover el uso de esos servicios digitales. Muchas veces existen trámites que ya se pueden hacer digitales y los ciudadanos ni siquiera saben, entonces siguen yendo a hacer filas en las entidades. Entonces, un poco el gran reto es precisamente masificar el uso por parte de los ciudadanos y de las empresas. El reto del gobierno digital, digamos, durante todos estos 20 años, la mayoría de los gobiernos han trabajado ellos solitos. Pero lo que se ha visto es que las problemáticas son tan complejas y las tareas que todavía falta por hacer son tan grandes y con un componente adicional. Y es que muchas veces el sector público no cuenta con el talento especializado para desarrollar todas estas estrategias de gobierno digital y sobre todo ahora con el auge de tecnologías emergentes o de la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el big data, la analítica, el blockchain. Entonces, el Estado no tiene ese conocimiento, no tiene ese talento especializado o, por ejemplo, en aprovechar la gran cantidad de datos que hay ahora que pueden ayudar a, por ejemplo, a tomar mejores decisiones en el Estado. Entonces, esta tarea no la puede hacer sola el Estado. Tiene como que fortalecer el ecosistema digital, crear una cultura de innovación, de experimentación, donde se involucre a los ciudadanos. Entonces, qué maravilla que al diseñar un servicio digital se tenga en cuenta al ciudadano que es el que va a usar ese servicio. Entonces, ahora se promueve mucho que haya laboratorios de innovación ciudadana o de innovación digital donde se invite a los ciudadanos a diseñar esos servicios para que de verdad, como deseamos ahora, la experiencia del usuario sea, pues, muy satisfactoria. Por otro lado, precisamente por no tener ese talento, pero resulta que hay una gran oportunidad también de muchas pequeñas empresas o startups que están creciendo muy rápido y que tienen ese talento especializado del que hablábamos ahora. Es gente que sabe de analítica de datos, que sabe de diseño de interfaz de usuario, por ejemplo, que sabe de metodologías de desarrollo ágiles, que sabe de inteligencia artificial, que sabe desarrollar soluciones con blockchain. Entonces, pues, el Estado puede contratar esas pequeñas startups que nosotros denominamos GovTech, que son esas pequeñas startups que desarrollan soluciones digitales para solucionar problemáticas públicas. Entonces, digamos que la recomendación en este momento para los países es no trabajen solos, involucren a los ciudadanos, involucren al ecosistema digital y a crear esa cultura de la innovación, de la experimentación y del uso de metodologías ágiles. Los gobiernos tienen en este momento grandes retos porque tienen problemáticas públicas estructurales que aún no se han resuelto, como, por ejemplo, el tema de la movilidad en las ciudades, en las grandes ciudades, el tema de la seguridad también en las grandes ciudades, problemáticas ya más específicas, por decir algo, la deserción en las instituciones de educación, en los colegios, en las escuelas, y así. Hay una gran cantidad de problemáticas que tienen nuestros países que son complejas. Pero, por otro lado, la Cuarta Revolución Industrial nos trae unas oportunidades inmensas para ayudar y contribuir a resolver esas problemáticas. Por un lado, tenemos datos, datos y más datos. Ya no son solo esas bases de datos estructuradas que tenían las entidades públicas, sino que hay todos los datos de lo que la gente hace en Internet, de lo que la gente compra, de cómo se mueve la gente por las ciudades, de lo que le gusta a la gente, más combinada, digamos, con la información que tiene el Estado y que ya no son solamente datos, envases de datos, sino que están en texto, en videos, en audios, etcétera. O sea, tenemos muchos datos, pero también tenemos tecnologías que ayudan a hacer análisis con esos datos. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para poder entender esas problemáticas de las que estamos hablando. Esa problemática se da en la ciudad, sé cuánto, cómo se ha, cómo ha evolucionado, está creciendo, está decreciendo, en qué sitios de la ciudad, etcétera. Por otro lado, entonces, hay tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que me ayuda a predecir e inclusive a darme recomendaciones sobre recomendaciones de política pública. Entonces, como para resumir, estas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial combinadas con los datos le ayudan al sector público, por ejemplo, a tomar mejores decisiones, a entender mejor las problemáticas públicas y formular y ejecutar y evaluar esas políticas públicas. También a diseñar mejores servicios para los ciudadanos. Así como las empresas privadas le hacen a uno recomendaciones con base en los gustos, el Estado también podría hacer recomendaciones a los ciudadanos sobre servicios que ellos necesitan en el momento en que lo necesita y que sean mucho más pertinentes y oportunos. Y por otro lado, pues estas tecnologías también ayudan a mejorar la eficiencia interna del Estado. Hay labores que hacen los funcionarios públicos o los servidores públicos que son muy repetitivas y que perfectamente un software de inteligencia artificial se puede volver como el gran colaborador del funcionario público en su labor cotidiana. Digamos que se ha hablado del impacto de la Cuarta Revolución Industrial en el empleo en general y hay como dos tendencias. Hay estudios que dicen que los empleos, como que se van a perder muchos empleos porque van a ser reemplazados, por ejemplo, por la inteligencia artificial. Pero hay otros estudios que dicen no, sí se van a perder algunos empleos, aunque en realidad no son empleos totales, sino algunas tareas van a poder ser reemplazadas, por ejemplo, por la inteligencia artificial, pero también se van a crear muchos nuevos empleos. El caso es que en el sector público, el empleo público sí se va a haber impactado y desafortunadamente en un estudio que hicimos en CAF, los países de la región no han desarrollado estrategias y políticas públicas para precisamente mitigar ese impacto que pueda tener la Cuarta Revolución Industrial en el empleo público. Entonces, digamos, el llamado es hay que definir esas estrategias para ver cómo se mejoran las habilidades, cómo se crean nuevas habilidades o las nuevas habilidades que requieren los servidores públicos para la llegada de la Cuarta Revolución Industrial y que más bien estas tecnologías se vuelvan un complemento a la labor que hacen y no que los vayan a reemplazar. Por otro lado, pues estrategias para atraer talento y retener ese talento especializado que necesita el sector público en estos momentos. ¿Qué es lo que busca con la estrategia de innovación digital del Estado pues es precisamente apoyar a los gobiernos de la región para que a través de la inteligencia de los datos y de las nuevas tecnologías se vuelvan unos estados más ágiles, más cercanos al ciudadano, unos estados más participativos, unos estados donde sí, donde se acerque mucho más el ciudadano al quehacer público, donde se presten mejores servicios a los ciudadanos. O sea que finalmente lo que buscamos es ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con mejores servicios, mejores decisiones apoyadas en los datos y en nuevas tecnologías. Personalmente estoy encantada con el trabajo que estoy haciendo en CAF. Yo soy ingeniera de sistemas, gran parte, gran parte de mi carrera profesional trabajé como servidora pública y la mayor parte del tiempo en Colombia, como verán por mi acento soy colombiana. Y ahora en CAF pues tengo la posibilidad de ampliar ese impacto de lo que hago a toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces eso es una primera cosa que me encanta, que es como el gran alcance. Por otro lado, poder aprovechar la experiencia que ya tenía desde antes, más todo lo que estoy aprendiendo todos los días porque uno en este campo todos los días aprende, es impresionante. Entonces también como para el desarrollo profesional es espectacular porque me siento que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Pero por otro lado, pues a través de lo que hacemos desde la DIDE, desde la Dirección de Innovación Digital del Estado, lo que estamos haciendo es apoyar a los gobiernos de la región para que dándoles como herramientas a través de los datos y de las tecnologías de las tecnologías de información y comunicaciones para ayudar a resolver esas grandes problemáticas estructurales que todavía tienen nuestros países y que tenemos que solucionar. ¡Gracias!